¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es Superman! Y así empezaban las emisiones radiales de las primeras películas y las primeras series animadas del último hijo de Kripton, el hombre de acero, el hombre del mañana Superman, pero con todo y siendo ser el más poderoso del universo, está condenado a una extraña maldición, o al menos eso es lo que se dice, conozcamos la maldición de Superman. Las maldiciones son muy temidas ya que siempre tendrán un mal término, y en el caso de Superman, ¿cómo es que sucede todo esto? Cuenta la leyenda, o el chisme o la nota, que Jerry Shigel y Joe Shuster, creadores de Superman, vendieron los derechos del personaje por una cantidad ridícula de 130 dólares, y al cabo de algunos años decidieron demandar a National Agile Publication por los derechos del hombre de acero, y se dice que de esto dio el pleito ilegal de donde surge la maldición, y no era una maldición así de mentadas de madre y esas cosas, no, era una maldición cabrona de esas donde la gente muere, bueno, es lo que dicen, y los propios Jerry Shuster impusieron a todo aquel que usara de alguna manera dibujada o real el traje de Superman. Y ahora veamos algunos de los casos más extraños que envuelven a esta extraña maldición. Se dice que los primeros en sufrir la maldición fueron los hermanos Max y Dave Fleischer, fundadores del estudio Fleischer, responsables de animaciones clásicas como Betty Boop y Popeye. Llevaron también a la pantalla chica a Superman, pero tuvieron problemas entre ellos hasta el punto de llevar la empresa a la quiebra, que finalmente fue salvada por la Paramount Pictures. Dave continuó su carrera como consejero de efectos especiales, Supermax murió en una casa de beneficencia. Así de triste terminó Max. Kirk Alvin fue uno de los primeros actores en interpretar a Superman en 1948 y 1950. Él hizo todavía esas películas que nosotros vemos en blanco y negro, y que de alguna u otra forma son los que nos dan la noción de quién o qué era Superman en aquellas películas antiguas. Kirk Alvin encasillado para siempre en el personaje ya no pudo encontrar trabajo como actor nunca más, y no fue, sino precisamente hasta Superman de 1978, cuando apareció de nuevo tan solo unos minutos apenas en la pantalla en el papel del padre de Luis Arlene. Sus últimos días hasta 1999 cuando murió, los vivió con Halsheimer. Algo irónico ya que este actor no es muy recordado como encarnación del último hijo de Krypton. Después vino George Reeves, el siguiente actor en interpretar al Hombre de Acero, uno de los actores más conocidos sin embargo de esta franquicia. Reeves interpretó a Superman en un filme de 1951 titulado Superman and the Mole Men, o lo que es lo mismo Superman y los hombres topo, y también con la exitosa serie de televisión Las aventuras de Superman. Y el 16 de junio de 1959, unos días antes de su boda, y con planes de esterilizar una temporada más de la serie, fue hallado muerto. El dictamen oficial fue suicidio, pero se dice que Reeves en un momento de desequilibrio mental, se creyó verdaderamente Superman, y creyéndose también capaz de volar, se lanzó por una ventana. Incluso hay versiones que afirman que Reeves tenía puesto el traje de Superman cuando lo encontraron muerto. Algunos creen que la década de los 60 fue una década que no vía Superman, pero no fue así, ya que podría no estar en el cine, pero en Broadway se seguía escuchando el clásico, es un ave, es un avión, es Bob Holiday interpretando a Superman, y casualmente no se le recuerda como un hombre que haya tenido una maldición, Bob, un tipazo en el escenario y fuera de él, encarnó a Superman, pero por muy poco tiempo que duró la obra, ya que solamente hubo 140 representaciones, que pues aunque no es un exitazo o un hitazo, pues no podríamos decir si es o no algo relacionado precisamente con la maldición de Superman, o la maldición de la capa roja. A finales de los 70, y ya para terminarlos, surge en 1978 el que es el considerado el más auténtico de los supermanes, un canijo de más de 1.90 de nombre Christopher Reeve, llega a la pantalla, ejercitándose para no tener que ponerse músculos artificiales, sin duda es el más famoso intérprete del hombre de acero. Christopher Reeve, que encarnó en 4 películas al hombre de acero, sufrió un accidente al caer de un caballo el 17 de mayo de 1995, provocándole una fuerte lesión que lo dejó paralítico del cuello hacia abajo, es decir, cuadrapléjico. Reeve murió el 10 de octubre de 2004 a causa de un problema cardíaco, relacionado con su problema de salud. Después de pelear 9 años por encontrar la cura, aún es recordado con mucho cariño por los fans, y su gran decisión y ganas de vivir. Asimismo por ser un gran activista de investigación de células madres, en un tiempo que esto era satanizado. Y es precisamente por esa tragedia, que surge más grande, la maldición de Superman. Y es donde se encuentran vínculos, no solo con el personaje, sino también con los demás coactores de la cinta. Por ejemplo, Margot Kidder, quien interpretó a Luis Lane en las películas Superman de los 70 a los 80, sufre una crisis maníaco-depresiva, y en abril de 1996, no se supo de ella por varios días. Se cortó el cabello con una navaja, se quitó algunos dientes, y se fue a vivir como una paria a la ciudad de Los Ángeles, donde la policía le encontró un estado deplorable, sufriendo grandes alucinaciones, y actualmente su tratamiento es basado en medicina ortomolecular, el cual parece haber dado buenos resultados. Algunos dirán que para ser una franquicia maldita, a Superman le está yendo muy bien, pues ya tiene sus 75 añitos que no cualquiera. Cómo quiera que sea entonces qué pedo, hay o no una maldición. Obvio, a nosotros el vulgo, es decir, el público, solo nos enteramos de lo que se nos deja salir a la luz. Pero por ejemplo, luego de las películas de Superman, la de 1978, hubo varios intentos de regresarlo al cine, pero ninguno de ellos terminó de cuajar. En algún momento dado, se habló incluso de llevar a Nicolas Cage como el alter ego de Clark Kent. Hasta pruebas de vestuario y toda la cosa, se hicieron por el proyecto, no se llevó a cabo. Ignoro si porque Cage perdió el cabello y de esta forma ya no podría dar vida al alter ego de Superman, o de plano tenía ya mucho tiempo en espera y terminó el proyecto. Pero el que busca encuentra, y si en eso estamos, no importa el vínculo. Y por eso, nos hallamos con cosas como que... Lee Kigley, ¿quién chingados es van a decir ustedes? Pues Lee Kigley es el primer bebé que sale en la película de Superman de 1978. Aquel que tiene Jor-El, es decir, el padre de Superman, en brazos. Es decir, este bebé es la interpretación de Carl-El cuando era bebé. Lee Kigley murió en 1991 a la edad de los 14 años debido al abuso de solventes. Era drogadicto y condenado chamaco, pues. Algo que no esperaríamos de un súper. Lo único que podemos decir es que en la cinta de Superman de 1978 hizo dos interpretaciones al mismo tiempo. Y no me refiero a que hizo a Carl-El y Clark Kent, me refiero a que en esa ocasión fue la primera y la última. El comediante Richard Pryor que en aquellos años 70 tuviera mucho éxito y que compartiera créditos con Jim Wilder en algunas películas. Jim Wilder, si se acuerdan, es el Willy Wonka de los años 70. Bueno, el caso es que Richard Pryor, un actor muy bien posicionado, fue invitado a participar en la tercera parte de Superman, que para decir de algunos de nosotros, la peor película de la serie. El comediante Richard Pryor, quien había sufrido previamente de una adicción a las drogas, que lo condujo a un intento de suicidio, interpretó al villano Gus Gorman en 1973 en Superman 3. Después, tres años más tarde, anunció que fue diagnosticado con esclerosis múltiple. Murió de paro cardíaco el 10 de diciembre de 2005. Mientras, por otro lado, en la televisión, ¿qué pasa con Superman? Pues Superman no logra madurar y no logra madurar porque solamente se presenta su versión de Superboy. En la década de los 80, Superboy aparece y Superboy muere. Porque en la versión de televisión para los 80, que duró solamente cuatro temporadas, Superboy narra las aventuras del personaje, pero en su juventud, y fue interpretado por dos completos desconocidos, Gerard Christopher y John James Newton. Bajo la producción de quienes hicieron las películas de los años 70 y 80, con efectos especiales de bajo presupuesto, la serie fue cancelada en 1992. John James Newton solo fue conocido por este rol al realizar la primera temporada de Superboy y por participaciones menores en Melos Plays y Esposas Desesperadas. Por su parte, Gerard Christopher sustituyó a Newton en la serie a partir de la segunda temporada y fue actor invitado en diversos programas y telenovelas. Por cierto, Christopher audicionó y se quedó único del personaje de Superman para la serie que vendría después en Louisa y Clan, pero nunca falta un pero. no sé si tenga que ver con la maldición, pero cuando los productores se enteraron de que protagonizó al héroe con anterioridad, le quitaron el papel. Tan tan, adiós, bye. Tom Welling, actor que terminó su interpretación de Clark Kent por 10 temporadas en Smallville, no ha sufrido ningún contratiempo. Sin embargo, luego de Smallville no ha tenido suerte fuera de la serie y además que fue fuertemente criticado por no aparecer con el traje de Superman. Precisamente, yo creo que para muchos el hecho de que no apareciera en el traje pues fue algo mucho que desear. Y aunque no hay nada confirmado, los rumores aseguran que en Tom Welling se negó a utilizar el traje de Superman durante el final de Smallville por temor a la famosa maldición del kriptoniano. De cualquier modo, algunos aseguran que el joven actor no logró escapar completamente de la maldición pues ha tenido un mínimo de trabajo. Y así llegamos hasta los años 90 donde Time Kind logró su mejor momento en 1993 cuando formó parte de la serie Luis y Clegg Las nuevas aventuras de Superman. Al lado de Terry Hatcher, la serie tuvo una buena recepción por parte del público alcanzando los 15 millones de espectadores en sus mejores momentos, números que decayeron considerablemente hacia la cuarta y última temporada. Aunque la producción había garantizado una quinta temporada, los bajos números de los últimos episodios cancelaron el proyecto, dejando la serie inconclusa y grupos de aficionados insatisfechos. Aquellos que creen en la maldición de Superman aseguran que Dean Cain es uno de los pocos actores que pueden presumir de haber evitado la maldición y esto se debe a que el actor ha llevado una vida tranquila desde el final de su serie y aunque nunca logró catapultarse como muchos esperaban, ha tenido participación en numerosas series y películas desde entonces, sin mencionar que es el conductor de Ripley aunque usted no lo crea. Bien, pues por todas estas cosas ciertas o no, se considera que Superman es un personaje maldito pero hay una esperanza en esta última película al parecer ya se encontró el motivo de la misma y por eso en esta entrega de Superman con Harry Cavill se romperá la maldición y es que no saben en donde radicaba yo creo que ya lo vieron y es en los calzones de Superman o porque creen que se los quitaron sobre el tiempo me dará la razón y si es así la leyenda dirá la maldición de los calzones de Superman con esto me despido deseándoles un gran día y dejándolos con esta recomendación yo soy César Buenrostro y espero verte nuevamente aquí en Evidencia X Buenrostro